Buenos días mamitas, papitos, queridos niños. Como ya saben, mi nombre es mi servida y les cuento que la sesión del día de hoy se titula Utensilios que nos sirven para preparar los alimentos. Además les cuento que el propósito del día de hoy es que los niños observen, manipulen y mencionen las características de los utensilios de cocina y comenten su utilidad. Bien, chicos, ¿algunas veces han ayudado a su mamá en la cocina? ¿Sí? ¿Cómo han ayudado a su mamita en la cocina? Muy bien Eric, les ha ayudado pelando las alberjitas para la comida. Muy bien. ¿De qué otra manera han ayudado a su mamá en la cocina chicos? Ah, muy bien, Kiara. Les ha ayudado a tu mamita a lavar las tazas después del desayuno. Muy bien, chicos. Bien. Chicos, antes de empezar nuestra sesión, quiero que me acompañen a cantar una canción que se llama Soy una taza. A ver, escuchemos. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarero, batidora. Un plato hondo, plato llano, un cuchillito, tenedor, salero, 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 salero. Un teneo. Soy un salero. Un teneo, soy un salero, azucarero, la batidora, y lo que es es chuchu. Taza, tetera, cuchara, cuchara, cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un teneo. Soy un salero, azucarero, abatidora y un desprezo. Chicos, ¿les gustó la canción? Sí, a mí también me gusta mucho. Listo. Chicos, ahora vamos a ver qué tenemos aquí en la mesa. Utensilios de cocina. Muy bien, Erika. Chicos, pero ahora vamos a ver los utensilios uno por uno y los vamos a nombrar. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Muy bien, Dairon. Es una cuchara. ¿Y para qué nos sirve la cuchara? Excelente, Zoe, para tomar la sopa. ¿Para qué más nos puede servir esta cucharita? Muy bien, Adriana. Para preparar una rica limonada, ¿verdad? Para echarle el azúcar. Excelente. Chicos, ¿qué vemos aquí ahora? Un exprimidor de limón. Muy bien. ¿Y para qué le utilizamos el exprimidor de limón? Ah, claro. Para exprimir el limón y preparar una rica limonada. Muy bien, Jeren. ¿Para qué más podemos utilizar el exprimidor de limón? Claro, muy bien, Jeren. Para exprimir el juguito de limón y preparar un rico ceviche. Excelente. Listo. Ahora, ¿qué vemos aquí? Es un cucharón de metal. Excelente, Débora. Pero, ¿cómo sabemos que es un cucharón de metal? Ah, porque brilla, ¿verdad? Muy bien. Y además, si lo tocamos, es muy frío, ¿verdad? Muy bien. Chicos, ¿y para qué nos sirve el cucharón? Claro. Mamita lo utiliza para servir la sopa. Muy bien. Listo. Chicos, ¿qué vemos aquí? Este es una cuchara de madera. Muy bien, Alessandro. ¿Y para qué utilizamos una cuchara de madera? Ah, muy bien. Camila, tu mamá lo utiliza para mover los alimentos cuando está cocinando para que no se vayan a quemar. Muy bien. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Este es un cuchillo. Muy bien. Excelente, Alessandro. Pero, ¿para qué utilizamos el cuchillo? Ah, muy bien, Danato, mamá. Con el cuchillo corta los alimentos que va a necesitar para preparar el rico almuerzo. Muy bien. ¿Qué vemos por aquí? Esto es una espátula. Muy bien, Sol. ¿Y para qué sirve la espátula? Ah, muy bien. Tu abuelita la usa para mezclar la masa para hacer queso tortas. Muy bien. ¡Ay, qué rico! Listo. Chicos, ¿qué más vemos por aquí? Muy bien, Dana. Esta es una taza, pero no es cualquier tipo de taza. Es una taza medidora. ¿Y para qué sirve este tipo de taza? Se sube un poquito acá. Y esta taza tiene unos numeritos, ¿verdad? Sí. ¿Y para qué son? Para que mamá pueda medir la cantidad de agua o algún tipo de líquido como leche que va a utilizar para preparar nuestra rica comida. Muy bien. ¿Y qué más vemos por aquí? ¿Qué es esto de acá? Es una olla. Muy bien, Eduardo. Chicos, ¿y para qué sirven las ollas? Ah, una olla con su tapa. La mamá utiliza la olla para ti. Para cocinar nuestra rica comida. Muy bien, chicos. Y por último, ¿qué vemos por aquí? Este es un molde. Claro, para hacer queques. Muy bien, Kiara. Ah, tu abuelita echa la mezcla del queque aquí. Y luego lo pone en el horno para que se cocine, ¿verdad? ¡Ah! Muy bien. ¡Ay, qué rico! Bien. Listo. Chicos, como vemos aquí, ya tenemos una cantidad pequeña de útiles de cocina. Chicos, pero, ¿qué útiles de cocina ustedes pueden coger sin que se hagan daño? ¡Ah! Muy bien, Camila. La cuchara. Claro, ustedes le pueden pasar a mamá o lo pueden coger de repente para mover una limonada, ¿no? Para hacer una rica limonada. Muy bien. ¿Qué más pueden coger sin hacerse daño? Claro. El esprimidor de limón. Muy bien, Arnold. Para echarle el juguito de limón, ¿verdad? Para preparar la limonada. O incluso cuando mamita está haciendo ceviche, tú también puedes ayudarle exprimiendo el juguito de limón. Claro, muy bien. Claro, también le puedes pasar a mamá el cucharón para que sirva la sopa, pero solo le alcanzas así, porque si te acercas mucho cuando estás sirviendo la sopa, te puedes quemar. Claro. También le puedes alcanzar a mamita la cuchara de madera o la espátula, ¿verdad? Muy bien. Muy excelente, Densi. Chicos, ¿y cuáles son los utensilios que no deberían tocar ustedes? Porque se pueden hacer daño. Muy bien, Dana. El cuchillo. ¿Por qué? Porque si ustedes cogen el cuchillo o juegan con él, ¿qué pasaría? Se pueden cortar. Claro. ¿Qué otra cosa no deberían coger? Claro, si tienen una tacita medidora como esta, que es de vidrio, tampoco, porque si se les cae y lo quieren agarrar, se pueden cortar, ¿verdad? Y lastimar. ¿Qué otra cosa no deberían coger ustedes, chicos? La olla cuando mamita está cocinando. Porque cuando está cocinando, esto se calienta mucho y si ustedes lo agarran, se queman, ¿verdad? Muy bien, mira. Y por último, el molde. Si es que mamita o abuelita estaban haciendo un queque, si lo saca recién del horno, ¿lo pueden coger? No, ¿verdad? Muy bien, Clara. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Ah, te quemas, ¿verdad? Muy bien, chicos. Listo. Ahora, chicos, vamos a recordar lo que hemos visto en la sesión del día de hoy. Bueno, ¿qué fue lo primero que hicimos? Ah, muy bien, excelente, Adriana. Cantamos una bonita canción que se llama Soy una taza. Muy bien. ¿Qué fue lo siguiente que hicimos? ¿Qué vimos? Los utensilios de cocina. Muy bien, Jacob. Y luego, ¿qué fue lo que vimos? Ah, los utensilios de cocina que sí podemos coger y pasarle a mamá o de repente hasta podemos usar. Por ejemplo, la cuchara, muy bien, Alessandro. El exprimidor de limón, muy bien, Eduardo. Claro, le podemos pasar a mamita el cucharón. Muy bien, Dana. También le podemos pasar a mamita la cuchara de madera. Cuando está cocinando, solamente pasar la cuchara y nada más y alejarnos, ¿verdad? Muy bien, Rachel. También la espátula, ¿verdad? También le podemos pasar a mamita o abuelita si están haciendo un queca o una torta. ¿Qué cosas no debemos coger porque nos podemos lastimar? Ah, y el cuchillo. Claro, el cuchillo no deben tocarlo por ninguna razón porque se pueden cortar, ¿no? Muy bien. Excelente, Yerina. ¿Qué más no deberían de coger ustedes? La tacita medidora, si es que es de vidrio como esta, ¿por qué? Porque se pueden cortar. Muy bien, Rachel. ¿Qué más no deberían coger? La olla cuando está mamá cocinando, ¿verdad? Porque se calienta. Y si lo agarran, ¿qué pasa? Se queman, claro, muy bien, son. Y por último, no deben coger el molde para hacer queque. Porque cuando la abuelita o mamá lo sacan del horno, ¿por qué? Porque está caliente y se queman. Muy bien, chicos. Los felicito. Han estado muy atentos. Ahora sí, les toca a ustedes. Con la ayuda de su mamá o papá van a grabar un video preparando una rica limonada. Y van a mencionar los utensilios que están usando para prepararla. Me lo envían al WhatsApp. Listo, queridos chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chau! ¡Chau!